¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy continuamos otra vez más el análisis de Zendikar Rising, el resurgir de Zendikar. Estamos llegando ya a la recta final, hoy vamos a ver las cartas multicolores y también los artefactos. Y ya mañana concluiremos viendo las cartas de tipo tierra y también las cartas modales de doble cara que aún no las hemos tocado. Venga, vamos rápidamente a ello para que el vídeo no se nos haga demasiado largo, aunque se nos está yendo todos los días a una hora. Voy a intentar ir rápido para recortarlo, aunque sé que os encanta que duran ahora. Akiri, viajera valerosa por 3, es un 3-3, es tipo de criatura guerrero y core, lo importante es que es guerrero, por tanto cuenta para la party. Aquí, siempre que ataques a un jugador con una carta o más que estén equipadas, tú robas carta. O sea, está claro que esta carta está orientada al mazo de guerreros o al mazo de equipos, principalmente de equipos. Luego dice que pagando un mana blanco, puedes desanexar un equipo y esa criatura, la que estuviese equipada previamente, se gira y gana indestructivo hasta el final del turno. O sea, que además de darte ventaja de cartas en un mazo de equipos, puede dar un poco de protección a tus criaturas, ¿vale? Desequipándolas, que al final y cabo tampoco es algo tan grave, ¿no? Es cierto que algunos de los equipos se juegan por poco mana y algunos de ellos se equipan gratis automáticamente cuando entran en juego, ¿verdad? Los hemos visto, y si no los hemos visto, los vamos a ver. Pero luego equiparlos es bastante caro, pero aún así, dar indestructivo a una criatura tuya pagando un mana blanco es algo bastante útil. Creo que la carta en limitado es buena, es buena, hay equipos que son decentes, tanto en el color blanco como en el rojo son jugables, ¿no? Entonces, es una buena carta para limitado, obviamente por 3 es un 3-3, cuenta para la party, está bien, con unas buenas habilidades. Y en construido yo creo que algo de juego va a haber, porque el mazo de guerreros o mazo de equipos es que están ahí un poco entremecclados. Es un mazo que ya en estos primeros días la gente está empezando a probar, está usando y yo creo que los resultados son decentes. Entonces, ¿perdurará? No lo sé. Yo creo que es un mazo que al final se va a quedar un poco en un segundo plano. Pero estas primeras semanas ya veréis como la gente lo va a intentar bastante y vamos a ver bastantes a Kiris viajeras valerosas por las mesas de juego. Elemental, que mamaleza. Esta carta sí que es buena ya de por sí. Por 2 es 1-1 prisa y que cuando entra una tierra en juego bajo tu control, gana más 2-2. Tiene aterrizaje, tiene landfall, ¿no? O sea que seguramente tú la juegas de segundo turno ya pega de 1, que es poco, ¿vale? Pero en el tercer turno ya es un 3-3 atacando, que puede ser un 5-5 fácilmente, con cartas tipo pasaja de leyenda o con cualquier carta de rampeo que te ponga tierras adicionales en juego. Además tiene una gran ventaja y es que no puede ser bloqueada porque tú eres de fuerza 2 o menos. Creo que la carta es bastante buena en limitado, porque en esos primeros turnos en limitado, en los cuales sería mala, porque hay muchos 2-2s, 3-3s, bichos de... 2-2s sobre todo, ¿no? 2-2s, unos 3s, 2-3s... No puede ser bloqueada por ellos. Y porque además crece bastante, va a pegar de 3 casi siempre, casi todos los turnos hasta el turno 5 o 6 en limitado. Si sabes que llevas criaturas con landfall, le vas a sacar partido. Y en construido pasa más o menos lo mismo. En construido es una carta que también es bastante buena. Y si hay mazo gruel agresivo, sea de landfall o no, creo que la carta es jugable igualmente. Incluso un mazo que no esté totalmente orientado a la habilidad de aterrizaje. Así que da, es una carta bastante jugable en limitado, bastante jugable en construido y verá juegos seguros. Clérigo del vínculo de vitalidad. Por 2 es un 2-2. Tiene una habilidad parecida, ahora lo vamos a ver, al compañero de manada de Hany. El queridísimo compañero de manada de Hany es clérigo y es vampiro. Dos tipos de criaturas muy útiles. Primero clérigo por la party. Segundo vampiro, porque bueno, vampiro, siempre hay mazos de vampiros o siempre la gente intenta montarlos. Entonces estaréis... Sé que el 85% de la gente que ve este canal está deseando montarse un mazo orzop de ganar vidas. Pues ale, ya tenéis otra criatura más para el mazo orzop de ganar vidas. Así que en el nuevo estándar seguiremos jugando mazos de ganar vidas. Y aquí, por supuesto, al canal los traeremos cuando vuelva el mazo del suscriptor que volverá. Durante octubre lo voy a relanzar y ya veremos cómo nos organizamos para hacer que sea una sección igual de divertida y bonita como fue antiguamente. Bueno, cuando otro clérigo entra en juego bajo tu control, ganas una vida, es que encima también va a haber un mazo de clérigos. Se puede intentar un buen mazo de clérigos. Y siempre que ganas vidas, por primera vez cada turno, cuidado, solamente es una vez por turno, le pones un contador más uno más uno. O sea que no es tan bruto como un compañero de manada de Hany, que es todas las veces que ganes vidas le pones contador. Pero tiene la ventaja de que él mismo genera vidas siempre que entra un clérigo bajo tu control. Entonces, tiene un poquito... es interesante esta carta, ¿vale? El limitado, el limitado es bastante jugable. El limitado es muy fácil que sea un 3-3, incluso hasta un 4-4 si tienes un mazo así con unos poquitos clérigos. Y vas a blanco negro, claro. Y por 2-1-2-2 en cualquier caso sería salvable, ¿no? Además te da algunas viditas extras. La carta está muy bien para el limitado, da party, o sea, genial. Y en construida digo, es jugable en el mazo de clérigos. ¿Será competitivo? Yo apostaría que no va a ser competitivo el mazo de clérigos ni el mazo de ganar vidas. Pero nos mola y lo vamos a jugar. Fauce siniestras, devastador de aeroruinas. Madre mía, por 3 es un 0-0. Horror. Hidra. Bueno, pues entra en juego con 3 contadores más uno más uno sobre él. O sea que por 3 es un 3-3, ¿vale? De primeras. Siempre que otra criatura que controlas muera, si tenía contadores más uno más uno sobre ella, le pones un contador más uno más uno al Fauce siniestras. Entonces ya empieza a pensar, mazos de contadores, este bicho, pues bueno, podría crecer, ¿vale? A 4-4, 5-5, ¿vale? Luego dice al final, la última habilidad, la tercera parte del texto. Cuando Fauce siniestras muera, creas una ficha de criatura hidra negra verde. XX donde X es la cantidad de contadores más uno más uno sobre Fauce siniestras. ¡Wow! Eso lo hace muy interesante porque es un 3-3 por 3. Que cuando muere, deja un 3-3. Puede ser incluso más grande, puede ganar contadores más uno más uno. O sea, al final puede acabar muriendo siendo un 4-4, un 5-5. Y entonces ya en mi cabeza empiezo a pensar en los mazos de un sacrifice rojo-verde-negro. Que sacrifican criaturas, que pueden tener contadores, que pueden tener sinergias de contadores más uno más uno. Porque el color negro y el color verde tienen contadores más uno más uno. Y que cuando muere, deja otra criatura. O sea, este bicho es muy bueno, es muy bueno. Obviamente el limitado es un 3-3 por 3, como mínimo. Que cuando muere, deja otro 3-3, como mínimo, ¿vale? Que puede ser más. Y en construido pasa lo mismo, esta carta es buena. Obviamente es muy buena el limitado. Y puede ser muy buena en mazo construido. Si se puede construir un mazo así un poquito de contadores. O incluso sin contadores. Como para un mazo sacrifice está guay. Porque es un poco como... Típica criatura que... Es dos por uno, digamos, ¿vale? En resumen de las cuentas. Esta carta es bastante, bastante, bastante buena. Va a haber juegos seguro en construido. De momento no la he visto jugar, la verdad. En los primeros días estos que está viendo poquito. Lo poquito que he visto de estándar, claro. No la he visto jugar. Pero tiempo al tiempo. Tiempo que la gente empiece a maquinar y a crear sus macitos. Verdes negros de sacrificio. Verdes negros de contadores. Con rojo de sacrificio. Y al final acabe viviendo juego esta carta. Ya lo veréis. Líder de guerra cargana. Por 3 es un 3-3. Los otros guerreros ganan más uno, más uno. Que controlas. Es guerrero por sí mismo. O sea, esta carta es muy buena. En limitado es buenísima, ¿vale? Porque por 3 es un 3-3 ya es jugable en limitado. Es tipo de criatura guerrero. Lo cual crea party. Y además a los otros guerreros también está más uno, más uno. Y muchos mazos llevan bastantes guerreros. Así que en limitado es muy buena. Y en construido obviamente también. Porque como os comentaba antes. El mazo de guerreros, equipos. Pues ahí está, ¿no? Es una carta que va a entrar en ese mazo. Así que una carta muy jugable en limitado. Muy buena. Y muy buena en construido. ¿Acabará siendo realmente muy jugada en construido? No sé yo hasta qué punto los mazos de guerreros y equipos son realmente competitivos. Hombre, cualquier mazo con rojo y con filoascua gana partidas, ¿no? Lleve guerreros, lleve trasgos, lleve lo que sea que lleve, ¿no? Entonces solamente por ese mero hecho la vais a ver jugar bastante esta líder de la carga gana. Y ya veremos a largo plazo si el mazo realmente al final es competitivo o no. Pero es muy buena carta igualmente. Caza, seguidora de la turbulencia, por 2 es un 1-2 buena prisa. Que te cuesta X menos lanzar el siguiente instantáneo conjuro. Donde X es el número de hechiceros que controles. O sea, este bicho, tenéis que pensarlo como si fuese un bicho que da mana. ¿Vale? Yo lo giro y como me cuesta X menos, y por él mismo, como él mismo ya es hechicero. Al girarlo ya reduce el coste en 1. Es como si me diese 1 de mana para un instantáneo conjuro. Y si tengo más hechiceros, pues reduce aún más los costes. Y es buena prisa. Está genial, está muy bien esta carta. El limitado. El limitado, como digo, es muy buena porque es una especie de bicho que da mana. Y si no necesitas mana para instantáneos y conjuros. O tienes muchos hechiceros y puedes reducir mucho el coste. A lo mejor te ocurre eso también. Que puedes reducir mucho el coste de un instantáneo y un conjuro de coste 6 o 7 y jugarlo por 3 o por 4. Si no, es un 1-2 buena prisa. O sea, entra pegando, volando. Es una criatura entonces, por tanto, con evasión, difícil de bloquear. El hechicero es tipo party, ¿vale? Criatura del grupo party, ¿no? Hechicero, guerrero, bribón. O sea que lo tiene todo, ¿no? Digamos, y clérigo, por cierto, el cuarto tipo, que no lo he dicho. Así que la carta es muy buena en limitado. Y en construido es la típica carta. Y bueno, puede dar mana, por cierto, dar mana, entre comillas, el mismo turno que la juegas. ¿Vale? Porque tiene prisa. En construido es la típica carta que al final yo creo que no va a haber juego. Se puede montar un mazo de hechiceros en histórico. De hecho, lo ha habido siempre. Nunca ha sido competitivo. Pero es atracador a veces. Entonces, no sé, cuantas más piezas le vayan sacando al mazo de hechiceros en histórico, más posibilidades hay de que esta carta se acabe jugando en ese mazo. Y en estándar tenemos el mazo IZ de hechizos, IZ Spells, donde esta carta podría jugar un papel importante también. Pero ya digo, es la típica que al final, en construido, seguramente al final no acabe viviendo juego. Porque no es tan impactante. ¿Gana ella las partidas? No, porque pega de uno. Por tanto, fuera. Prefiero meterme dragonada, por ejemplo, que es por 2-1-1. Vuela prisa, que va creciendo con cada hechizo. Y esa sí que gana. Esa pega luego de 4, de 5, de 6 fácilmente. Y creo que es superior a esta en el sentido de que gana partidas. Y esto no gana partidas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Así que le doy bastante buena nota para limitado, lógicamente. Pero más flojilla en construido. Limbala, escudo de portal marino. Limbala fue una de las criaturas más impactantes en la historia de Magic. No por lo que hacía de base en los mazos, sino por lo que hacían los banquillos, más bien. Aunque, bueno, de base también se ha jugado mucho. Y, bueno, pues vuelve aquí otra vez más. Limbala, escudo de portal marino, por 3-1-3-3-buela. Mira, ya solo con eso ya es buena en limitado. Vamos a ver si ahora es buena en construido leyendo el resto del texto. Me gusta mucho analizar así las cartas porque es la verdad. ¿Cómo analizas una carta tan buena como Limbala? En limitado. Es que no hace falta. Por 3-1-3-3-bola. Ya está, ya la metes en tu mazo. Es hechicero, además cuenta para la party. Y además es ángel, lo cual también crea sinergias para mazos de ángeles que no son imposibles de montar. Hemos llegado a ver mazos de ángeles competitivos en algún momento del estándar de hace un año o de hace dos años. Bueno, pues al comienzo del combate en tu turno, si tienes un grupo completo, si tienes la full party, si tienes la fiesta de la espuma, eliges un permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente y hasta tu próximo turno, ese permanente no puede netecar ni bloquear y no puede activar sus habilidades. Vamos, que te lo cargas. Que no sea tierra, dice, ¿verdad? Que no sea tierra. O sea, es decir, puedes bloquear, digamos, impedir que un planeswalker active sus habilidades, impedir que una criatura ataque, bloquee o active sus habilidades. ¿Vale? O sea, es decir, el problema es que la full party, la fiesta completa, la fiesta completa, el grupo completo, es muy difícil de conseguir la fiesta de la espuma. Y es lo que hace que esta carta no sea tan buena. Yo el día del acceso anticipado estuve jugando un mazo Azorius, azul blanco, de hechiceros, no, perdón, de party, y sí conseguía juntar la full party completa y luego proteger mi mesa con algunos counters. Pero no me pareció excesivamente bueno el mazo, sinceramente. Esto no creo que vaya a ser viable, realmente. El tema de party va a ser una habilidad que va a quedar solamente para limitado y que yo creo que en construido no va a impactar. La última habilidad es bastante buena, sobre todo para mazos de este estilo, para Azorius Flyers o cosas así, que puedes sacrificar Limbala y eliges Antimaleficio o Indestructible. Todas tus criaturas ganan dicha habilidad, de tal manera que puedes saltarte muchos de los efectos tipo Ira de Dios. Y ojito, que actualmente en estándar, algunos de los hechizos tipo Ira de Dios que se están jugando, de los más jugados y de los que más se van a jugar, no destruyen, exilian, por tanto Limbala no valdría. Me estoy refiriendo al acontecimiento de extinción que exilia a criaturas de coste par o impar a elección del que le danza el hechizo. Y hay un nuevo hechizo negro, no recuerdo cómo se llama porque aún no me sé los nombres. Hay un nuevo conjuro negro que cuesta 5 en Zendikar Rising que exilia a todas las criaturas de coste, criaturas y planeswalkers de coste 3 o menos, de juego y cementerio. Que se saltan a esta Limbala totalmente. Y entonces ya no sé siquiera si la segunda habilidad de Limbala, que podría parecer muy buena, sí realmente lo es. En cualquier caso creo que es buena habilidad, se salta la mayoría de efectos tipo removal y eso es útil, es bastante poderoso. En una criatura que huele a Azorius Flyers, azul blanca de voladoras, es interesante. En cualquier caso es muy interesante y si no me la meteré en Histórico, ojo en Histórico, que ya no necesitas llevar counters para protegerte de las iras de Dios si tienes esto. En Azorius Flyers, quiero decir, hay que probar Azorius Flyers en Histórico. La carta en Limitado obviamente es buenísima, porque encima puede proteger tus criaturas y en Construido es la típica que luego no va a llegar a haber juego. No hay un mazo para ella, el mazo de parte no va a ser competitivo en Construido, no se va a jugar y no va a haber una Azorius Flyers que quiera una criatura como Limbala, creo. Familiar del Mago Arrullador, por 3 es un 2-4 que lo gira así de Mana Verde o Mana Azul, mirad que majo es, como sonríe. Bueno, pues siempre que naces un hechizo estimulado ganas dos vidas, obviamente es una carta muy buena para Limitado, por 3 es un 2-4 ya es bueno. O sea, esas estadísticas lo hacen jugable en Limitado, ¿vale? Que da Mana, cualquier carta que dé Mana Extra es buena en Limitado, prácticamente cualquiera. Si es ya de coste 4 o coste 5, no, pero creo que coste 3 es el límite de una carta que puede dar Mana de forma jugable, digamos, ¿no? Entonces está muy bien, y además algunas vidillas puede darte en alguna partida. Una carta excelente para Limitado y para Construido es injugable, porque en Construido, por 3-1-3-4 no aporta nada en una partida, hay cosas mil veces mejores. Pensad en un Nuro, por 3-1-6-6 vale, pues da Mana Verde o Azul, pero es que los aceleradores de Mana de Construido no pueden valer más de 2 de Mana. O sea, lo más claro que... y eso es por experiencia, no porque sea una ley que esté escrita, ¿no? Sino por pura experiencia, durante tantos años hemos visto que los aceleradores de coste 1 son los mejores, obviamente, tipo Gansadorada, Elfo de Danowar, Ave del Paraíso. Los aceleradores de coste 2 son buenos en formatos lentos, como en Standard o en Bloque Construido. Y los aceleradores de coste 3 en Construido no son jugables. En Limitado sí, en Limitado sí son jugables los aceleradores de coste 3. Así que la carta es buena en Limitado, es mala en Construido. Esqueleto de la Pedrera Musgosa. Por 2 es un 2-2, que tiene estímulo 3, o sea que lo puedes jugar o por 2 de Mana o por 5. Si lo juegas por 5, entra con 3 contadores más 1 más 1, o sea que por 5 es un 5-5. O sea, muy guay. Esta carta ya es muy buena en Limitado, porque en Limitado, yo creo, la experiencia, es que esta versatilidad de me rellena la curva baja si lo robo al principio, me rellena la curva alta si lo robo al final de la partida. Está muy bien, ¿no? El caso es que siempre que uno o más contadores más 1 más 1 se ponen sobre una criatura que tú controlas, incluido el mismo, si está en tu cementerio, por tanto ya no, porque tiene que estar en el cementerio, puedes ponerlo en la parte superior de tu pléptica. Bueno, una habilidad que no es muy buena, no es muy buena, pero tampoco es mala del todo para Limitado. En Construido esta carta no es jugable. Por encima es tipo de criatura Esqueleto y Planta. O sea, en Construido es un 0, porque por 2, 1, 2, 2, o por 5, 1, 5, 5 en Construido no hace nada. Si te lo pusieses en mano cuando pones contadores más 1 más 1, sí sería bueno para Construido, pero al ponerlo en el top del mazo no te aporta ventaja de cartas. El Limitado es bastante buena, por 2, 1, 2, 2, por 5, 5, 5, esa versatilidad es muy importante en Limitado. Y el hecho de, a largo plazo, en una partida que avanza, asegurarte de poder robar un 5, 5 cuando la partida se alarga es una buena cosa. Te lo dejas en el top y dices, mira, entre robar tierra y un 5, 5, prefiero un 5, 5. Así que la carta es bastante buena, Limitado, pero injugable en Construido. Pasta Raíces de Murasa por 2 es un 2, 3, Vigilancia, Bestia. Lo giras y puedes poner una tierra de tu mano en juego, o lo giras y puedes poner, bueno, puedes regresar una tierra básica a tu mano, ¿vale? O a la mano de su propietario, pero que la controles tú básicamente, ¿no? Jueve por 2, un 2, 3, Vigilancia, el Limitado es buenísimo, ¿vale? O sea, el Limitado por 2 de mana, una criatura, 2, 3, Vigilancia ya es bastante buena, solamente con eso. Y estas dos habilidades son especialmente buenas en Limitado, porque puedes, con este bicho, el segundo turno, ¿eh? Atacar y bloquear y al final del turno puedes encima girarlo para activar sus habilidades. Poner tierras extras para acelerarte al principio de la partida y en partida avanzada subirte tierras a la mano para rejugarlas y disparar la habilidad de aterrizaje de tus cartas. Así que me parece que es una carta tremendamente buena en Limitado. Y es tan buena en Limitado que incluso me planteo si esto podría llegar a ser jugable incluso en Construido. Pensad que él mismo puede subirse tierras a la mano y luego rejugarlas extras porque la tierra de turno más la que pones con él en mesa es mucha ventaja. Una carta muy interesante. En Limitado es buenísima, como digo. En Construido... En Construido el problema... El problema es que es para un mazo de rampeo y los mazos de rampeo no están llevando blanco en general. Los mazos de rampeo están llevando rojo, azul, verde, ¿no? ¿Se puede hacer un mazo de rampeo con blanco? A ver, se puede, claro. Pero no es lo más habitual. El caso es que no la veo en Construido. A ver, yo creo que no la he visto jugar todavía. Es que hay mucha competencia en esos costes para rampear, ¿no? Entonces, hay casos que son mejores seguramente que esto para rampear. Pero la veo tan, tan buena que no me sorprendería algún día llegar a verla en algún mazo de Construido. Ya os lo digo, ¿eh? Sobre todo algún mazo quizás agresivo. Quizás una Naya o una verde-blanca de Landfall. No, tendría que ser Naya. Roja-verde-blanca Naya de Landfall de aterrizaje. Porque ella misma pega bastante bien y potencia criaturas tuyas con Landfall. La veo incluso para Construido. Yo creo que se va a jugar algún mazo agro. ¿Saldrá algún mazo agro con ella? No para mazos de control o mazos de rampeo. Sino para mazos agro de Landfall. Me gusta bastante. Buen, muy buen en limitado. Buenísimo en limitado. Y en Construido bastante jugable. Nahiri, heredera de los antiguos. Por 4 entra con 4 contadores de lealtad. Es un Planeswalker, pero han bajado mucho el nivel de los Planeswalkers en esta colección. Con el más 1 pones un 1-1. Es que te ríes de eso. O sea, el nivel de los Planeswalkers de años previos era en plan de, bueno, un Planeswalker de este estilo te ponía 3-3s como mínimo, ¿no? Bueno, con el menos 2 miras las 6 cartas del top de tu mazo y puedes poner en tu mano un guerrero o un equipo, que bueno, no está mal, pero es un menos 2. O sea, ya entras, juegas un Anahiri para buscarte un equipo. Puedes fallar, ¿vale? Puedes mirar 6 cartas del top y fallar y no encontrar nada. O un equipo que no necesitas o malo o que no puedes jugar. Entonces el menos 2 está bien, pero tampoco es la bomba. Te puede dar ventaja de cartas. Y al menos 3 haces daño a cualquier objetivo, igual al doble de equipos que controlas. Lógicamente es, no, a cualquier objetivo no miento, a criatura o Planeswalker, lo he dicho mal. Solo hace daño a criatura o Planeswalker, lo cual también la limita bastante, ya que es el menos 3 debería ser a cualquier objetivo en mi opinión. ¿Y cuántos equipos crees que vas a tener en mesa? Es que si tienes muchos equipos no tienes criaturas que equipar, claro, o sea, es que estás ahí en esa circunstancia. ¿2, 3 equipos puedes tener en mesa? O sea, sí, con el menos 3 puede matar una criatura. Puede matarla o no si no tienes equipos, claro. Entonces, ahí está Nahiri. Yo la veo, a ver, yo la he jugado en limitado porque jugué un seriado el otro día y me salió Nahiri en el mazo y no la jugué. La quité del mazo. Porque no tenía guerreros, no tenía equipos. Y para poner tokens 1-1, pues no me sirve para nada. O sea, por 4-1-1, vas. Toma. Así que ni la jugué en limitado. Obviamente es buena porque es un planeswalker y a poco que tu mazo tenga algún guerrero o algún equipo, pues ya te merecerá. Pero es que es pobrísima, es paupérrima. Bueno, el caso es que es muy justita para limitado, salvo que tengas un mazo bueno de guerreros y equipos, entonces ya te la metes de cabeza y sí que es buena. Y en construido lo mismo, en construido tampoco es tan buena, o sea, es que te ponen 1-1 o te... Bueno, me gasto el cuarto turno entero en a ver si encuentro un guerrero o un equipo en el top, que vas a encontrar alguno casi seguro, pero no podría hacer algo más impactante. El menos 2 y el menos 3, si no tienes todavía equipos en mesa, pues no hace nada. Así que... Un poco decepcionante, bastante decepcionante. El limitado específicamente para un mazo y en construido lo mismo. No, solamente para un mazo muy específico de guerreros y de equipos, ya está, o sea, no va para más. Muy justita, ¿eh? Nisa de las ramas sombrías, por 4 igual entra con 4 contadores, es el primer planeswalker de la historia que tiene aterrizaje. Y cuando juegas una tierra, mejor dicho, cuando entra en una tierra en juego bajo tu control, para ser más exactos, le pones un contador de lealtad. O sea, que crece sola, ¿vale? Bien, más 1. Enderezas una tierra objetivo y la conviertes en un 3-3, prisa, amenaza, hasta el final del turno solamente, ¿vale? Sigue siendo una tierra. Lo que os decía, esto me pone un 1-1 y esto me pone un 3-3, pero es que además endereza una tierra. O sea, yo puedo jugar Nisa en el cuarto turno y enderezar una tierra de la cual puedo sacar mana. Incluso, ¿vale? Si quiero. O puedo no sacar el mana, puedo dejarla como 3-3, atacar con ella y encima tiene amenaza. O sea, que tiene evasión, es difícil de bloquear. ¿Vale? Eso es lo que hace el más 1. Además, si la juegas de quinto turno, puedes jugarla pagando 4, luego jugar tierra, que puede ser un pasaje de leyenda, sacrificar el pasaje de leyenda, buscarte otra tierra y subes. En el primer turno que la juegas, en el quinto turno, sube a 6 contadores de lealtad, activar el más 1 y encima enderezas una tierra. O sea, tendrías 2 de mana disponibles todavía en el quinto turno. Y esto subiría a 7 contadores. Fijaos la diferencia. Es que siempre me quejo de por qué al rojo lo maltratan de esa manera. Nahiri me refiero. O sea, por qué al color rojo le dan siempre unos prince walkers tan mediocres en comparación con los que les dan al verde, que son siempre bestiales, ¿no? Bueno, pues obviamente el Nisa es muy superior, pero muchísimo. El limitado es muy bueno a lo que estamos leyendo. Y el menos 5, es que el menos 5 dice, puedes poner en juego de tu mano o de tu cementerio una criatura con un coste menor o igual a la cantidad de tierras que controlas. Con 2, encima, como si fuese poco, con 2 contadores más 1, más 1 extras. O sea, si la juego de cuarto turno como mínimo, bueno, el cuarto turno, en el quinto turno sería lo suyo, ¿vale? Puedo hacer reanimar a un 8-8 que tenga en el cementerio, a lo que sea, a cualquier cosa de coste 5 o menos. Porque, a ver, que estamos hablando del color verde. El color verde en el turno 4 o 5 no va a tener 4 o 5 tierras. Es posible que tenga 5 o 6 porque tiene rampeadores. O de tu mano, o sea, si yo en mano tengo cualquier cosa, la juego de gratis. O sea, hago, mira, pues Nisa, tal, pongo contadores hebra de Nisa, tal, y encima te pongo de gratis desde la mano un pino. Y en construido es mucho más bestia, porque en construido estamos hablando de que es muy fácil que puedas poner en juego cartas muy grandes tipo, lo que sé, uro, pero se muere. Pero hay criaturas de costes bajos muy grandes en construido. Y es muy, muy aprovechable y en construido es muy fácil rampearse. La carta Nisa es muy buena en limitado y muy buena en construido. Muy superior en todos los sentidos a Nahiri. Vamos a por Omnath. Omnath, centro de la creación, ojito a la carta. Es tetracolor, lo cual yo creo que en limitado la hace casi injugable. A ver, si tienes un Omnath en tu mazo, tienes un poquito de fijación de maná, puedes buscar las tierras que necesitas. Pues bueno, dices, venga, vamos, venga, me vuelvo loco, tetracolor. A ver, es una mítica, te va a ocurrir muy pocas veces, pero si tienes un Omnath vas a querer jugarlo. Voy a decir que en limitado, lógicamente la carta es buenísima en limitado, tremendísimamente buena en limitado, pero requiere un mazo muy, muy específico y te estás arriesgando a que pierdas partidas por no tener el maná que necesitas en cada momento, por forzar un mazo con una base de maná muy inestable. O sea, que en limitado yo digo que es mala, salvo que tengas un mazo muy, muy específico y además que tengas suerte en esas partidas, porque yo no me la jugaría seguramente. Bueno, no, sí, es que mentira, todo el mundo se la jugaría. O sea, todo el mundo que tenga un Omnath lo va a intentar jugar, se va a hacer tetracolor y va a correr. Vaya, te buscas la fijación de maná y lo vas a forzar. Pero yo digo que es una apuesta arriesgada, ¿no? Si no tienes un mazo con una buena fijación de maná. Bueno, hablemos del Inconstruido. Inconstruido no voy a decir que esté roto, pero Inconstruido es muy bestia. Inconstruido es muy fácil montarse una base de maná tetracolor, lo hemos visto. De hecho, ya estoy viendo mazos de estándar con Omnath que hacen auténticas locuras. Hay Cobra del Loto, hay un montón de fijadores de maná, Fetchland, tenemos Pasaje de Leyenda, tenemos de todo, ¿no? O sea, el verde y el azul tienen todo el rampeo del mundo y es muy fácil buscarse el rojo y el blanco en un mazo de tierras con verde y azul, ¿no? Hoy en día. Bueno, pues por 4 es un 4-4, que cuando entran en juego robas carta. Vale, ya está, o sea, solo por eso ya es bueno, ¿de acuerdo? Vamos a seguir leyendo. Bueno, solo por eso es bueno, no, pero vamos a seguir leyendo. Aterrizaje, Landfall. Cuando entras tu primera tierra en juego, ese turno, ganas 4 vidas. Venga, o sea, a los mazos agros ya les pones un 4-4, robas carta y encima ganas 4 vidas, ¿no? Porque la idea sería jugarlo y después jugar tierra ese mismo turno. Eso sería lo ideal como mínimo, ¿no? Bueno, la segunda tierra que juegues te da 4 manas extras, uno de cada uno de los colores que cuesta él, ¿no? O sea, me da 4 manas la segunda tierra que juegue. ¿Es fácil o difícil jugar dos tierras en un turno en estándar actualmente? Es bastante fácil. Y la tercera tierra que juegues hace 4 daños a cada oponente y a cada planeswalker que tú no controlas. O sea, encima, matas los planeswalkers que tenga el rival, o casi los matas, depende de la cantidad de contadores que tuviesen, y hace 4 daños al oponente. ¿Y es difícil juntar, meter 3 tierras en juego en un mismo turno actualmente en estándar? Pues no. Y sobre todo en un mazo tetracolor de rampeo verde-azul que vas a montarte. Y ya estamos viendo mazos de Omnath con el Ultimatum Temur, el rojo-azul-verde. ¿Es el Ultimatum Genesis? ¿Se llama el verde-azul-rojo? Bueno, el Ultimatum... Bueno, con Ultimatums vamos. O sea, aceleración a lo bestia. Omnath, Ultimatums y Ugin. Ya está, no hace falta. Es que ganas la partida. Con Ultimatum, Omnath y Ugin ganas partidas. No hace falta nada más el resto del mazo. Las otras 50 cartas del mazo pueden ser tierras. Tierras y rampeo. Pues los 4 euros típicos, tierras, cartas de rampeo, ya está. Y a jugar Omnath y Ultimatums y Ugin. Y a ganar partidas con ello. O sea que la carta es tremendamente buena en limitado y tremendamente buena en construido. Hora y Hierofante de la Ruina. Por 4 es un 3-3 vínculo vital. Un poquito flojo de estadísticas, creo en mi opinión. Es clérigo. O sea, tipo de criatura de party. Y es, digamos, un poco una de las cartas que hace que el mazo de clérigos sea viable. Dice que siempre que él o cualquier otro clérigo muera, puedes devolver del cementerio al juego un clérigo de menor coste que el que ha muerto. Esta carta es para el mazo de clérigos. Parece que es una habilidad muy buena, pero luego no es tan buena. Requiere muchos clérigos en el cementerio para hacerla funcionar un poquito. Y la mayoría de clérigos son de coste 1 o 2. Es decir, que casi no puedes reanimar nada con ellos cuando mueren. Si es que mueren, porque ya digo que también hay bastantes removals hoy en día que exilien, ¿no? Y el problema yo creo que por 4 son 3-3. Es un poco pobre. Por vínculo vital, vale, sí, pero le faltan cosas para que sea realmente bueno. En limitado es una carta decente. La vas a jugar si llevas más clérigos porque algo la aprovecharás. Es que solamente funciona, solamente interactúa con clérigos. Entonces en limitado necesitas clérigos para que sea un poquito buena. No es mala, ¿eh? Por 4-1-3-3 vínculo vital en limitado es jugable. Y además si llevas clérigos, pues mira, un poquito mejor. Y en construido, lógicamente va a entrar en el mazo de clérigos y nada más. Y el mazo de clérigos no va a ser bueno. Al menos por lo que he visto hasta ahora no me ha parecido nada nada bueno. Tampoco es una habilidad tan definitiva. Así que bueno, es una carta que yo creo que la vamos a valorar muy poco. Es decir, en limitado es jugable, en construido es mala, no se va a jugar. Filaz, escultor del mundo. Por 6-1-5-5. Cuando entras en el juego creas una cantidad de tokens 0-1 igual al número de tierras básicas que controlas. Como cuesta 6, lo más normal es que tengas 6 tierras. En limitado van a ser 6 tierras básicas casi seguro. O sea que en limitado por 6 pones... Por 6 es un 7 por 1. Por 6 pones un 5-5 y 6-0-1, ¿vale? Y luego cuando juegas una tierra le puedes poner 4 contadores más 1-1 a una planta. A uno de esos tokens 0-1 en principio que son planta, ¿vale? Hay alguna criatura por ahí también que es planta, además la hemos comentado antes. Pero bueno, en general vas a tener solamente esos 0-1. Lógicamente, en limitado la carta es muy buena. Es una bomba en limitado. Te va a dar partidas. En limitado es tremenda. Y en construido no es tan mala. No es tan mala en construido. Me atrevería a decir que es jugable en construido. Y que a lo mejor algún mazo de rampeo la lleva un poco como finisher. ¿Vale cuál es el problema? El problema es que hay cartas finisher de rampeo que son incluso mejores que esta. Que ponen más tokens que esta. Muchos más, de hecho. La vimos ayer en el color verde. De hecho, es que no me acuerdo del nombre. Pero hay un bicho que por 3 es un 1-1. Que cada vez que juegas una tierra pone un 1-1 en juego. Y si tienes 6 o más tierras lo que hace es multiplicarse a sí mismo. Y claro, cuanto más se multiplica él, más se multiplica. Porque él mismo crearía copias múltiples de sí mismo. O sea, es una locura ese bicho. Creo que es mejor que este y cuesta 3 de mana en lugar de 6. No creo que sea malo. Creo que puede llegar a haber algo de juego en algún mazo de rampeo. Una copia o dos o algo así. Para ganar partidas rojo-verde. A lo mejor el mazo, no sé. En Limitados una bomba. En Construido no vas... Yo creo que no se va a jugar realmente. Creo que no se va a jugar porque hay cosas mejores. Maza del Devastador. Por 3, equipo. Cuando entra en juego la anexas a una criatura objetivo que controlas. Y esa criatura gana más 1-0 por cada criatura en tu party. Y además también da amenaza. O sea, si tuvieses la party completa sería más 4-0 y amenaza. Yo creo que es un equipo que en Limitado lo jugaría solo si tuviese muchas, muchas, muchas criaturas de la party. Y que tenga variedad de ellas. Que tenga bribones, querigos, guerreros, tal. Porque si no, en muchas ocasiones va a ser un más 1-0. Más 0-0 incluso. Imagínate que tienes... Pues mira, ojo, que rabia. Tengo una bestia y un elemental en mesa. Esto no me hace nada. No me da nada. Entonces, yo creo que es un equipo un poquito mediocre para Limitado, sinceramente. Salvo que tengas un mazo muy, muy orientado a la party. Y que tengas muchas criaturas de la party distintas. Para que de más 2, más 3. Ahí ya sí mola, ¿no? Y además se equipa gratis cuando lo juegas. Pero si no, no me gusta en Limitado, si no. Y en Construido es flojete. Porque hemos visto que hay muchos equipos en Limitado, en Construido, en Zendika Racing. Y bueno, es que en el color rojo hay un equipo que supera a cualquiera. Que se llama Filo Asqua, ¿no? Entonces, entre que Filo Asqua es muy superior a esto. Y que los otros equipos baratos, rojos, negros, verdes, blancos, son mejores que este también. Y yo creo que esto en Construido no es jugable al final, ¿vale? Bueno, Ladrón Sagaz Planeador por 2 es un 1-3 de Estello Vuela. Solo con esas estadísticas ya se hace jugable para Limitado, ¿vale? Solo con lo primero que he dicho, por 2, un 1-3 de Estello Vuela. Que además es Bribón y cuenta para la party. Ya es jugable en Limitado. Por cierto, en Construido es muy bueno. Y va a ser una de las claves del mazo de Bribones. El mazo de Bribones es bueno, ya lo hemos estado jugando bastante. Y es un mazo muy bueno. De hecho, fue el mazo quizás el más jugado del acceso anticipado. Y el que mejores resultados dio el mazo de Bribones azul-negro. Vale, pues dice que mientras que un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio, los Bribones ganan más 1 o más 0. O sea, es decir, que encima pega de 2 por 2. ¿Es fácil que el oponente tenga 8 cartas en su cementerio? Sí, en el mazo de Bribones. En Construido este bicho es muy bueno porque los Bribones dequean, ¿vale? Hay muchas cartas de dequean Bribones. Y además, siempre que ataques con Bribones al oponente, cada oponente muere 2 cartas. Es decir, que encima cuando atacas le vas moliendo cartas extra. O sea, al final va a tener 8 cartas enseguida y tus Bribones se convierten en un peligro muy grande. Y como tiene destello, lo cual lo hace sorpresivo para el rival. Lo puedes jugar en cualquier momento. Y además, vuela, tiene evasión. Es una carta excelente de por sí, tanto para Construido como para Limitado. Y además, el mazo de Bribones es una maza. Es muy buena carta, ¿no? Así que nada, una carta excelente tanto en Construido como en Limitado. Botines de la Aventura. Por 6 instantáneo. Te cuesta uno menos por cada criatura en tu party. Esta carta la estuve jugando el otro día en el mazo Azorius de Party. Es la razón de jugar Azorius de Party un poco esta carta. Y muy pocas veces lo puedes jugar por menos de 4 de mana. Es una carta que no es tan buena. Ganas 3 vidas, robas 3 cartas, instantáneo. Que está bastante bien. Y dices, el problema de esta carta... Diréis, no, pero es que si tienes la party completa por 2, robas 3 y ganas 3 vidas. Ríete del Ancestral Recall. Pero es que cuando probaréis una carta, no podéis poneros siempre en la mejor situación posible. Tenéis que probarla también en la peor situación posible. En la peor situación posible es una carta que no puedo jugar porque cuesta 6. Ese es el problema de un mazo de party con esta carta. Que no es mala, eh, ojo. Que jugada por 3 o incluso por 4 de mana es bastante decente. Pero por 5 ya no es buena, sobre todo en un mazo de party. Porque si la estás jugando por 5 significa que no tienes criaturas en mesa y que vas a perder, básicamente. Y ya por 6 no digamos, eh, has perdido. Aunque robes 3 y ganas 3 vidas. Para que quieras 3 vidas en un mazo de party no es necesario. Porque party da por hecho que tienes muchas criaturas en mesa. Da por hecho, por tanto, que es un mazo agresivo en general. Así que la carta. Creo que es bastante buena el limitado. Porque el limitado es fácil tener 1 o 2 criaturas de la party. Y el limitado por 4 o 5 de mana. Robar 3 a velocidad instantánea en un mazo de 3 vidas está bastante bien. Y el construido solo sería buena en un hipotético mazo party a Zorius. Que ya he comentado que creo que no son competitivos los mazos de party para construido. Mística de Humara. Por 3 es un 1-3 vuela. Es hechicero, es tritón, buenos tipos de criaturas como digo siempre. Siempre que lances un instantáneo conjuro o un hechicero, gana más 2 más 0 hasta la final de turno. Típico Draco. Hay muchas cartas de este estilo a lo largo de la historia de Magic. Que son por 3, 1-1-3 vuela que gana más 2 más 0 al lanzar instantáneos y conjuros. Y siempre han sido mínimamente jugables. Bueno, de hecho han sido incluso 0-3, si no recuerdo mal. Bueno, ha habido de todo. Es que ha habido un poco de todo. Ha habido varias versiones de estas cartas. Las cartas siempre han sido jugables, ¿vale? Porque los mazos de hechizos, azul y rojo, se dice, han sido muy típicos. Hechizos muy baratitos de coste 1 azul, de coste 1 rojo. De coste 1 azul tienes el Octar, que es muy bueno. De coste 1 rojo tienes el Choque, que está muy bien. Y que hacen que este tipo de cartas puedan pegar mucho y encima vuelan, etcétera, etcétera. O sea, es una carta que es muy buena en limitado, ¿vale? A poco que tengas algún instantáneo conjuro o hechiceros es muy buena carta. Inlimitado. Y en construido también, ¿vale? Y además los tritones nunca han tenido algo parecido. Los tritones de todas maneras se ven con el rojo, ¿no? ¿Cómo que no? De hecho, no sé si será el primer tritón rojo de la historia. No, me suena que ha habido más tritones con rojo, pero no es lo habitual. El caso es que en construido también es una carta jugable en un mazo de hechizos, donde puedes construir tu mazo en torno a esta carta, ¿no? Riel, Dragonada, Mística de Humara, Teramandra, ¿no? Hay muchas cartas que se aprovechan de instantáneos y de conjuros. Y esta es otra más que puede entrar ahí. Y además es hechicero, lo cual cuenta para party. Cuenta para un posible mazo de hechiceros y cuenta incluso para un hipotético posible mazo de tritones. Bastante buena la carta. Ver azul la corriente dividida por X verde azul es un 0, 0, serpiente, que entra en juego. Es que esto es raro, esto nunca se ha visto. No entra con X contadores más uno más uno en juego. Entra con un número de contadores más uno más uno igual a su coste total. O sea, si yo he pagado X igual a 4 por ella, ¿vale? Si pagas X igual a 4, entra con 6 contadores más uno más uno. Bueno, recuerdo un poco a la crisis, pero vais a ver ahora que no se parece en nada a la crisis. La crisis es infinitamente mejor que esta carta, porque aunque es más pequeña de estadísticas, un poquito más pequeña va a ser, lógicamente. Dos menos, va a ser dos contadores más uno más uno más pequeña que una crisis. La crisis tiene vuela, tiene arrollar, robas cartas, ganas vidas. Y a esta le faltan esas cuatro habilidades que os digo. Ni ganas vidas, ni robas cartas, ni vuela, ni arrolla. Aunque sea dos más de fuerza y dos más de resistencia que una crisis. ¿Cuál es la ventaja de esta carta? La ventaja de esta carta es la segunda parte del texto, que si le quitas dos contadores más uno más uno, copia el siguiente hechizo estimulado que lances, ¿no? Bueno, mejor dicho, es al revés. Es cuando lances un hechizo estimulado, si remueves dos contadores más uno más uno de ella, lo copia ese hechizo, lo cual es una habilidad muy buena, es una habilidad bastante potente. Sea una criatura, sea un instantáneo, un conjuro, siempre que haya sido un hechizo con estímulo, lo copia. Entonces, el problema es que cómo de buenos son los hechizos con estímulo, ¿vale? ¿Cuántos hechizos con estímulo se van a jugar en estos mazos? ¿Y hasta qué punto un mazo verde-azul va a querer jugar este verazul? Cuando puedes estar jugando Uros, para un coste alto, puedes estar jugando ya Ugins o cosas así, o puedes estar jugando cartas como, por ejemplo, si no hay más lejos, el Sarnado, ¿cómo se llama el Sarnado? El Tifón de Tiburones, ¿no? Creo que es mejor un Tifón de Tiburones que esto, que yo que sé, por seis de mana, pues mira, te pongo un 4-4, vuela, a velocidad instantánea, como habilidad, por tanto, no se puede contrastar con hechizos normales, y que además robo carta, ¿no? Con la versatilidad de un Sarnado, un Tifón de Tiburones, que además la puedo jugar como encantamiento y liarme a poner tokens, ¿no? Entonces la carta, obviamente, en limitado es una bestia. En limitado es muy buena, porque además en limitado sí que hay algunos mazos, algunas cartas de estímulo, que si las duplicas, pues van a estar muy guay, y además como mínimo es por seis un 6-6, por dos un 2-2, por tres un 3-3, o sea, rellena la curva de lujo y puede copiar algún hechizo con estímulo. La carta en limitado es brutal, ¿vale? Es muy buena. Y en construido, como digo, no se va a jugar por esos motivos que os digo. Hay cartas mucho mejores que esta, y los que penséis que esto es como una crisis, no lo es ni de lejos. Yassarn, Tierra Implacable. Carta muy buena en limitado, porque por cuatro es un 4-4, que te buscas una llanura básica, un bosque básico y te la pones en mano. O sea, de por sí la carta es un 3-1, una carta bestial. Por cuatro es un 4-4, tres por uno, o sea, muy buena en limitado. Y luego además impide que los jugadores paguen vidas para pagar costes de cosas, o sacrificen permanentes que no sean tierra, para lanzar hechizos o activar habilidades. Es que encima tiene una habilidad que es bastante buena contra bastantes cosas. Ahora mismo no sé si tenemos aquí a la vista alguna carta que diga sacrificar o pagar vidas, pero las hay. Hay muchas. La carta esta es buenísima en limitado, porque es un 3-1 y con una habilidad que puede ser buena. Y en construido lo mismo. No, esta carta es jugable en construido. Por cuatro es un 4-4 que te da un bosque y una llanura. Eso es mucha ventaja de cartas. Eso es un 3-1 y es una carta contundente, un 4-4. El problema es que eso quizás en construido, a pesar de lo buena que es, a día de hoy ya no es suficiente para que entre en un mazo de construido, porque hay cartas que son incluso mejores que esta. ¿Se va a jugar en construido? Sí. Se va a jugar de banquillo. Porque de banquillo, aparte de tener buenas habilidades, aparte de ser un 3-1, tiene una última habilidad que es tochísima en construido. Pero impedir pagar vidas o impedir sacrificar permanentes es algo que puede bloquear a muchos mazos. Pensad en las Rack 2 Sacrifice o Jun Sacrifice, lo que le impide este bicho hacer. Así que es una carta buenísima en limitado y bastante buena en construido, aunque solo sea para banquillos, pero bastante buena en construido. Y ojo que no encontremos un mazo en construido que la esté jugando de base incluso. Que no lo veo imposible. Zagras, ladrón de latidos. Por 6 es un 4-4. Es bribón y es vampiro, dos buenos tipos de criatura. Es vuela toque mortal prisa, bastante contundente por tanto. Cuesta uno menos jugarlo por cada criatura en tu party. O sea, en el mejor hipotético de los casos podrías llegar a jugarla por 2 de mana. Pero no soñemos. Pensemos que la vamos a jugar por 4 o por 3 como mucho. Por 3 es un 4-4, vuela prisa, ojo. Las criaturas que controlas tienen toque mortal, muy bueno. Y siempre que una criatura que controlas haga de nuevo combate a un planeswalker, lo destruye. Tiene toque mortal para criaturas y para planeswalkers, podríamos llamarlo. No tiene palabra clave el toque mortal para planeswalkers. Siempre lo escriben así con ese texto. Pero digamos que es un toque mortal para criaturas y planeswalkers, para entendernos. La carta, obviamente, en limitado es una máquina. En limitado un 4-4, vuela prisa. Aunque fuese por 6 de mana, sería jugable, ¿vale? Lo que pasa es que está encima de a toque mortal a tus otras criaturas. Matas planeswalkers con toque mortal. Y además que puede costar 3, 4, 5 de mana, lo cual le hace muy buena. En limitado es buenísima, lógicamente. En construido sería buenísima si la pudieses jugar de una forma constante en tu mazo de construido de party. Por un coste de 3 o menos. Ahí sería muy buena. Ahora, creo que por coste 4 ya empieza a ser un poco al límite de lo que es construido. Y ya no digamos si tienes que pagar 5 o 6 ya no es jugable para construido. Entonces la carta no la vais a ver en construido porque los mazos de party creo que no son buenos. Y creo que encima el rojo y el negro no van a ser los colores de la party. Así que nada, carta muy buena en limitado. Creo que no se verá jugar en construido. Y por último, para terminar el multicolor, digamos. Y ahora nos da tiempo a ver también las cartas artefacto. Hablamos de Fared Sun, el farsante. Por 5 es un 4, 4. Es Bribón y es Tritón, buenos tipos de criatura. Tiene destello. Ya empiezas a decir, ojo, es interesante. Lo importante de esta carta es la parte de abajo del todo. Dice, siempre que haga daño de combate a un jugador, puedes poner la carta de permanente, cualquier permanente objetivo del cementerio de ese jugador en el campo de batalla bajo tu control. Es decir, yo ataco con él, te hago daño, ¿vale? Pues cojo de tu cementerio una tierra, un planeswalker. Ese ugin que tienes en el cementerio, mira, lo voy a poner yo bajo mi control. Si no tienes nada, una tierra, cualquier cosita vas a tener. Y diréis, vale, pues no es tan buena. Espérate, espérate. Es Bribón, ¿vale? Al ser Bribón, el mazo azul-negro de Bribón, es que es el mejor mazo del formato, yo creo, ahora mismo, lleva cartas como esta. Lleva muchas cartas de estas que dequean al oponente. Entonces empiezas a tirarle a su cementerio esos ugins, esos planeswalkers, en general quiero decir, pues yo que sé, Teferis o Jace o lo que sea que le tires al cementerio, esos uros, yo que sé, van tierras en general. Le vas a tirar muchas cartas al cementerio al oponente. O sea, va a haber chicha que coger. El bicho tiene destello. O sea, la puedes jugar pagando 5 a final de turno. Y dices, ah, pero es que por 5 es un poco caro. Vale, vale, cuidado. Claro, la parte del centro que me he saltado es la que lo hace realmente bueno. Si atacas con un Bribón y no te lo bloquean, ¿vale? Lo cual es bastante fácil porque suelen tener volar, tienen destello, los juegas a final de turno del oponente cuando el oponente no se lo espera, igual que este también tiene destello. El caso es que si atacas con un Bribón y no te lo bloquean, puedes pagar 4 y poner directamente Zared Sun en juego devolviéndote ese Bribón a la mano. O sea que encima entra por sorpresa, no es hechizo, esto no te lo pueden contrarestar porque es una habilidad activada, te lo podrían contrarestar con hechizos específicos de habilidades que son muy raros. O sea, es decir, le vas a pillar totalmente por sorpresa, como no te han bloqueado la criatura, encima le metes el 4-4 pegando. O sea, es decir, la carta en limitado es buenísima, lógicamente en limitado estas habilidades la hacen buenísima. Y en construido en el mazo de Bribones también es buenísima. Así que una carta excelente. La estuvimos viendo jugar el otro día en el evento de acción anticipado y el mazo de Bribones, ¡guau! Durísimo, muy buen mazo. Y Zared Sun, buenísima carta. Lo vais a ver muchísimo, tanto en limitado como en construido. Vamos a por los artefactos rápidamente. Venga, rápidamente. Y tenemos Bela Cometa de Refugio Cornisa. Por uno, equipo, que cuando entra en juego se equipa gratis a una criatura. Y esa criatura tiene la habilidad de volar. Si no, puedes pagar dos y equiparla a cualquier criatura cuando tú quieras. Bueno, cuando tú quieras, pero a velocidad de conjuro. Es una carta que en construido es un cero. Porque para eso hay criaturas voladoras las que quieras en construido. En construido no es tan importante la evasión. Es importante, pero no es tan importante. Y en limitado, donde sí que es importante la evasión, tampoco es una buena carta. Porque perder una carta en darle evasión a tu criatura... A ver, yo esto lo metería en un mazo en el cual no tengo criaturas voladoras, quiero tener algo de evasión, quiero poder bloquear a voladoras. Y digo, bueno, o tengo sinergias con equipos. Pues bueno, puede llegar a haber juego en algún mazo delimitado. Lo entiendo que algún mazo delimitado la quiera jugar esta carta. Pero en general no es buena en limitado y es bastante mala en construido. Monumento abandonado. Por 5, artefacto legendario. Las criaturas incoloras que controlas obtienen más 2 o más 2. Por tanto, en limitado no va a hacer nada, ¿vale? Porque no hay casi criaturas incoloras. Casi todas son de algún color. En construido sí se pueden montar mazos de criaturas incoloras, ¿vale? Hay ornitópteros y cosas así en construido. Vale, pues siempre que gires un permanente para obtener mana incoloro, hay muy pocos permanentes que den mana incoloro, ya sean tiaras u otras cosas. Agregas un incoloro adicional. Muy poquitas cartas dan mana incoloro. Este simbolito es el mana incoloro, ¿vale? Este simbolito no es mana incoloro. Este simbolito se llama mana genérico. El mana genérico es mana que puedes pagar con cualquier color. Ese 5 que hay ahí significa que lo puedes pagar con azul, con verde, bueno, con azul, con blanco, con negro, con rojo, con verde o con incoloro. Con cualquiera de los 6 colores de Magic, ¿vale? Son 5 colores más el incoloro. Este mana genérico se puede pagar con cualquier color. Pero este mana incoloro solamente se genera con permanentes que digan específicamente que genera mana incoloro. No sé si habrá por aquí alguno que genera mana incoloro. Pues no, por aquí no hay ningún permanente. Es que veis, entre estos no hay. Y en las tierras creo que sí que hay una tierra que da mana incoloro en esta colección, pero la veremos mañana con las tierras, ¿vale? Bueno, pues si tienes algún permanente que da incoloro, da 1 adicional de incoloro. Siempre ganas un chiste incoloro, ganas 2 vidas. Yo creo que... Yo no creo que sea una carta jugable. Es que es muy cara. Coste 5. Ningún mazo, al menos en Magic Arena, ni de Standard, ni de Historic, va a querer llegar a jugar esta carta. Y dudo... Es que el tema de que los permanentes que den incoloro den el doble, den uno más... Es interesante. Pero yo creo que esta carta no va a ver juego prácticamente en ningún formato. Hay dopadores mejores que este en otros formatos. Bueno, incluso en Histórico tenemos uno que por 3 da más 2 más 2 a tus criaturas Artefacto. No es lo mismo, pero es parecido. Nada, yo creo que al final esta carta, al menos en lo que sea en Standard e Histórico, no. No tiene ningún sentido. No va a ver juego de ningún tipo. Ni en Limitado, ni en Construido. Y no sé si en algún formato, quizás más antiguo, a estas habilidades puedas sacarle partido. Y aún así me parecería muy complicado. Creo que es una carta que es una mítica, que te va a dar mucha pena abrirte esa mítica de un sobre. Porque cuesta mucho conseguir míticas en los sobres. Y que sea una de estas, pues te va a dar bastante rabia. Motor Litoforme. Por 4. Artefacto Legendario también. Otra mítica. Pagas 2, lo giras y copias una habilidad. Ya sea activada o disparada, que controlas y puedes elegir nuevos objetivos. Por ejemplo, una habilidad activada sería el pasaje de leyenda. Por tanto, no te interesa mucho copiarlo. Sí, porque buscarías otra tierra más. Vale, ya. Mira, solamente con el pasaje de leyenda, habilidad activada podría molar. Una habilidad disparada, como ejemplo, podría ser la de Euro. Cuando entra en juego, se disparan dos habilidades. Una, la de ganar 3 vidas. Bueno, 3 habilidades. Otra, la de robar carta. No, esas van juntas, ¿no? Vale, mira. Pues entonces, uy, este artefacto no es tan malo. Lo que pasa es que cuesta 4. Pero entra muy tarde, entra ya, que cuarto turno pongamos, ¿no? Y a lo mejor hasta el quinto turno no puedes empezar a copiar. Pero potencial tiene. Por ejemplo, habilidad activada, pasaje leyenda, lo sacrifico para buscar tierra. Pues te buscas dos tierras. Si copias esa habilidad. Habilidad disparada, la de Euro. La de robar carta y ganar 3 vidas. La copias. Pues robas 2 cartas, ganas 6 vidas. No es tan malo este motorlitoforme. No es tan malo esto, ahora que lo estoy pensando. Por 3, copias hechizo de instantáneo o de conjuro. Vale, bastante bueno también. O sea, la habilidad es poderosa, quiero decir. Es muy costoso en cuanto a maná. 4 para jugarla. 3 y girar para activar esta. 2 y girar para activar esta. Pero son habilidades muy poderosas. Y por 4, copia hechizos de permanentes. O sea, pero claro, hay que pagar 4. Pero te juego, por ejemplo, un... Te juego un... Un choque. No, vamos a decir un ejemplo de permanente. Te juego un... No se me ocurre un ejemplo que sea buena hora y que no. Una carta que todos conozcamos y que se juegue mucho. Por ejemplo... ¿Qué carta se juega mucho? Que sea permanente. Un ejemplo de estándar actual. ¿Ves? No, es que es legendaria. Y que no sea legendaria precisamente para no liarlo. Mira, una que me gusta. Un buen ejemplo que puede molar. Te juego un campeón ferviente. El 1-1, prisa, daña primero, que gana más... Que da más 1-0 a otro... A otro... A otro que esté... A otro... ¿A qué es lo que da más 1-0? ¿A otro humano que está atacando? ¿Es a lo que da más 1-0? Bueno, el caso es que... Juego un campeón ferviente, ¿vale? Y con el motor litroforme lo copio y pongo otro en juego a taco y los dos atacan como dos turnos. Es muy bueno este motor litroforme. Creo que es mejor de lo que pueda parecer a simple vista. Creo que en limitado es jugable. Tienes que montarte un poco el mazo de rampeo, de tierras, para tener mucho maná y poder activar sus habilidades. Pero es que cualquiera de las tres habilidades que tiene es bastante poderosa, ¿eh? Sé que pierdes un cuarto turno, que puede ser muy valioso, pero a partir de ahí todo lo que vaya ocurriendo lo puedes ir duplicando. Son siempre habilidades o hechizos que tú controlas, ¿vale? No puedes copiarlo del oponente. Creo que esta carta es buena en limitado. Yo la jugaría en limitado y ahora bien pensada, bien valorada. La veo bastante potente, ¿eh? Y en construido... En construido... Ojo. Creo que habría que darle una oportunidad en construido. Vale, en construido voy a matizar lo que digo, ¿eh? En construido es la típica carta que al final no va a encontrar el mazo en el cual jugarse, porque al final siempre es mejor por cuatro de maná jugar algo que tiene un impacto automático en la partida que jugar por cuatro de maná algo que ya veremos si hace algo en el futuro, ¿no? Y que requiere una inversión muy grande de maná y de tiempo. Entonces en construido yo creo que es posible que no se juegue, pero el potencial lo tiene como carta. Estoy súper espeso. He tardado media hora en poner un ejemplo para copiar un campeón ferviente y no me acuerdo si el más uno más cero lo da a caballeros... No, a caballeros no. Sí, lo da caballero, es cierto. Da más uno más cero a otro caballero. Cuando ataca, da más uno más cero a otro caballero que controla, es cierto, es cierto. No sé cómo me... No me he acordado de lo del campeón ferviente, si además se juega en el mazo de caballeros. Por eso, entre otras cosas. Constructo sin límites. Por cuatro es un 4-4, ¿vale? Bueno, pues para limitado ya es jugable. Por cuatro es un 4-4, lo puedes meter perfectamente. Tiene estímulo tres. Si lo estimulas, entra con un contador más uno más uno de él por cada tierra no básica que controlan tus oponentes. Hay muy pocas tierras no básicas en limitado. O sea que si pagas siete por él, pongamos que tiene una tierra o dos, puede entrar como un 5-5 hasta como un 6-6 por siete. No es especialmente llamativo eso. En construido sí que hay muchas tierras no básicas, pero esta carta en construido no tiene sentido. O sea, no voy a jugarte por cuatro un 4-4 en construido, no voy a jugarte por siete un 7-7 en construido. Es malo, ¿eh? O un 8-8 o un 9-9 es malo en construido por siete de mana. El caso es que dice que cuando sea objetivo de un hechizo, ¿vale? Siempre que sea objetivo de un hechizo, automáticamente lo tienes que sacrificar. Y creas una cantidad de fichas de criatura de artefacto constructo y incorporas uno-uno igual a su fuerza. Aquí lo interesante es que puedes hacer el objetivo incluso tú mismo con un hechizo. Y entonces tendrías que sacrificarlo y poner esa cantidad de tokens uno-uno. Bueno, sinceramente, no creo que sea jugable en construido esta carta. El limitado es una carta que está bien, está bien, no está mal. El limitado es jugable. Ya sea por cuatro un 4-4 o por siete un 5-5 o un 6-6. Merece la pena. Y si lo intentan matar haciendo el objetivo, claro, lo que pasa es que no le van a hacer objetivo con un hechizo. Lógicamente el oponente no va a ser tonto. Si no tiene más remedio no lo va a hacer, claro. Entonces es un bicho que no tiene evasión, no tiene arrollar, no tiene nada. Entonces, para limitado está bien, es jugable, ¿no? Y en construido el problema es que en los formatos actuales, estándar, histórico, hay cartas por esos costes que son mejores y no hay sinergias con artefactos muy bestias. Entonces es una carta un poco me para construido. Y en los formatos antiguos, ya me pongo Modern, Legacy, Vintage o lo que sea, el problema es donde podría funcionar porque hay muchas sinergias con artefactos, con sacrificarlos, con hacer los objetivos con hechizos, con lo que sea. Que podrías poner un montón de tokens uno-uno, que hay muchas tierras no básicas, etc. Que es fácil sacar siete de mana para artefactos en Vintage o en Legacy. Creo que hay bichos como este similares de mayor calidad, ¿no? Creo, o sea, pensando... No sé cómo está el tema, ¿vale? Pero a mí, ya que como soy viejo, se me ocurren cosas tipo Triskelion o cosas tipo la Ballista, ¿no? Por ejemplo. O sea, es decir, que veo que hay cartas que podrían cubrir el hueco de esta carta de una forma mucho más eficiente. La... ¿Cómo se llama? La bola esta de Mir... La bola esta de Mires... De Mirs... No me acuerdo cómo se llama. Hay una bola que es una pelota de Mirs. También creo que son cartas que son mejores que esta, ¿no? Y ahí podemos hacer una larga lista de ejemplos de cartas que son mejores que esta en una posición similar dentro de lo que es un mazo de artefactos o... O de cartas incoloras o de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, también tenemos... Bueno, es que no me acuerdo ya de los nombres. Hace ya muchos años que no he jugado esas cartas y se me van olvidando los nombres porque no las juego. El bicho este de Mirrodin, o era de Dark Steel, que por 8 de maná cada jugador sacrifica una tierra de cada tipo de tierra básica, que no me acuerdo cómo se llama. El Sundering Titan, ¿no? Por ejemplo, se llama así, ¿no? Bueno, creo que hay muchas cartas que son mejores que esta, así que... Enlimitado es jugable y en Construido no se va a jugar ningún mazo. Amuleto Reliquia, por 2, cuando lanzas un instantáneo, un conjuro o un hechicero le pones un contador y luego puedes pagar 2, girarlo, remover 2 contadores y hacer esa misma cantidad de daño a la criatura objetivo. Esta carta enlimitado puede ser muy buena. Si tienes un mazo con bastantes hechiceros, instantáneos y conjuros se convierte en una metralleta, puedes matar un montón de criaturas con esto. Tienes que remover... Perdón, he dicho 2, no. Quiero decir, remover todos los contadores, ¿de acuerdo? Lo cual significa que puedes matar casi cualquier cosa, ¿vale? Simplemente acumulas contadores hasta que puedas matar cualquier cosa. Creo que es jugable, bastante jugable enlimitado, en el mazo adecuado. En Construido no, porque es demasiado lento y demasiado exigente. Esto en Construido no es bueno. Y además solo hace daño a criaturas. Si... Ah, no, perdón. Sí, solo a criaturas. Si haces daño a cualquier objetivo en Construido, se podría llegar a ver juego esto en algún mazo de hechiceros y de instantáneos y de conjuros, mazo de hechizos en general. O sea, pero en Construido esto es injugable. Y en Limitado... El Limitado, ya digo, mazo muy específico, pero podría llegar a funcionar. Hacha Reliquia. Por 2, equipo. Cuando entran juegos anexas de gratis a una criatura. Se equipa por 2, si no. Y dice que la criatura equipada obtiene más 1, más 1. Y si es un guerrero, en vez de eso es más 2, más 1. Si tengo un mazo de guerreros y de equipos, el Limitado, quiero decir, la jugaría. Y en Construido... Es que hay muchos equipos que son incluso mejores que este, así que en Construido no va a haber juego. Esta carta no se va a jugar. Y el Limitado es jugable, ya digo, en el mazo de equipos. O en el mazo de guerreros ahí. Bueno, te vas a meter si quieres. Un Column Reliquia. Por 3 es un 6-6. Vale, aquí ya empezamos a hablar de cosas... Esto ya son palabras mayores. Por 3 es un 6-6. Que no puede atacar ni bloquear. Uy, esa frase suena muy mal. A menos que un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio. Es difícil que el oponente tenga 8 cartas en su cementerio. No es imposible, pero es difícil. Salvo que tengas un mazo que lo dequee. Y pagando 2 y girándolo, el jugador objetivo muele 2 cartas. O sea, que él mismo muele. Vale, esta carta no puede atacar ni bloquear. El Limitado es jugable solo en mazos que puedan dequear al oponente. No la metáis pensando, va, seguro que llega a 8 cartas en el cementerio fácilmente. ¿Por qué no? Bueno, es cierto que él muele, pero tienes que hipotecar mucho mana y muchos turnos para ello. Y yo creo que eso lo hace mala, ¿vale? Si no tienes un mazo con más cartas de mueler, no merece la pena. Y en construido... En construido yo creo que es mejor sencillamente meter bribones que dequean, que tienen sinergias entre sí, que hacen cosas útiles a jugar esto que a ver si tal o cual, ¿no? Porque hay un problema con los bribones o con lo de las 8 cartas en el cementerio. Y es que se juegan mucho Uros y Croxas. Y cuando te juegan... Y el WoW Strider, que no me acuerdo cómo se llamará en español, el bicho negro que es por 3-1-3-2, que pone una cabra cuando entran en juego. Hay muchas cartas que van al cementerio y se pueden jugar con Escapatoria, exiliando un montón de cartas del cementerio, quitándote de nuevo esas 8 cartas del cementerio, ¿no? Entonces, esta carta es demasiado dependiente de lo que tiene el rival en el cementerio. Entonces, sí, parece muy buena, pero no, en construido no va a ser buena, no se va a jugar en construido. Y en limitado, en un mazo de dequeo, sí. Si no es un mazo de dequeo, no la metáis porque no vais a poder atacar con ella, ni bloquear. Frasco Reliquia por 3 es un artefacto que pagando 2 y sacrificando una criatura robas carta. Mucho coste, ¿vale? ¿Puede parecer bueno? Pues sí, si el oponente me va a matar una criatura, pues mira, la sacrifico y robo carta. No penséis que eso es tan bueno, porque si hay un ataque o un bloqueo, normalmente tú quieres que tu criatura haga daño, muchas veces, ¿no? Entonces no la puedes sacrificar. Solamente la vas a sacrificar en caso de que sea un chumbloqueo y cosas por el estilo. Vale, dice que mientras que un clérigo, mientras que controles un clérigo, siempre que una criatura que controlas muera, cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida. Vale, en limitado, yo creo que si tienes un mazo con muchísimos clérigos, si tienes un mazo con muchos clérigos, bueno, al menos con algún clérigo, claro. Uy, es difícil de valorar esto en limitado. En limitado yo creo que es jugable si tienes un mazo con clérigos, seguramente la jugaría. Es que puedes hacer muchos de ganar vida con esto. Y además ganar vidas puede ser además sinérgico con tu mazo. Ojo, en limitado, si tienes un mazo un poquito así orientado a vidas, que ganar vidas te reporte algo más aparte de la propia vida que ganas, llevas clérigos, tiene una habilidad que puede darte alguna ventaja de cartas, no está mal del todo. Esta carta en limitado es jugable. Y en construido, en construido no porque es demasiado costosa. Y diréis, ¿demasiado costosa? O sea, sí, tres más luego dos para activar sus habilidades. Tienes que controlar clérigos para que hagas su habilidad. O sea, es para el mazo de clérigos, básicamente. O tener muchos clérigos en tu mazo. Porque si no tienes la habilidad, la habilidad, o sea, si no tienes el clérigo y no haces esta habilidad, pues la carta casi no hace nada realmente. Entonces yo creo que en construido no va a haber juego ni siquiera en un mazo de clérigos por sus costes y sus habilidades. Y en limitado sí que es jugable. Sobre todo si tienes mazos bastantes clérigos. Hay que tener algunos clérigos, lógicamente, para la segunda habilidad. Si no, no. Así que bueno, la veo. Justita, justita para limitado y mala para construido. Coloso de portal marino. Por 7 es un 7-5, que cuesta uno menos por cada criatura en tu grupo, en tu party. Así que bueno, pongamos que en limitado la puedes jugar por 5, por 6. Bueno, pues por 5 o 6 de mana. Un 7-5 en limitado es jugable. Además es por sí mismo es guerrero. Y es golem, que es un tipo de criatura que no es malo del todo para construido, por cierto. Y en construido es un 0. En construido incluso, teniendo las 4 criaturas, por 3 de mana, un 7-5 es bueno, lógicamente, por 3 de mana un 7-5. Pero por 4, un 7-5 que es artefacto. Pensad una cosa, los artefactos son más fáciles de matar que las criaturas normales. Hay muchas cartas que dicen destruye el artefacto objetivo, ¿vale? Muchas, muchas. Entonces es un bicho que es más fácil de matar. Por 4, ya un 7-5 de artefacto yo creo que ya no es bueno. Por 3 todavía sí, en construido estoy hablando. Pero por 4 de mana yo creo que no. Entonces, es una carta jugable en limitado, pero es injugable en construido. Reliquia de aerorruina. Por 3, estímulo 3, indestructible. Cuando entra en juego, si la estimulaste, creas dos copias de sí misma y ella da mana de cualquier color. O sea que por 3 es un lingote de acero oscuro. Ah, es que hay una carta igual. Por 3 daba mana de cualquier color y era indestructible. Se llamaba lingote de acero oscuro. Pues habrán sacado el lingote de acero oscuro, pero mejorado. Si pagas 6, pones 3 copias de ella misma en juego. ¿Esta carta es jugable en limitado? Yo en limitado solo la jugaría si tuviese un mazo tricolor o tetracolor y tuviese miedo con mi base de mana y quisiera asegurarme un poquito el tema del mana. Y además fuese un mazo así de rampeo para llegar a 6 de mana y poder poner 3 copias de esta carta en juego para poder jugar muchos hechizos o hechizos muy grandes. En un mazo así muy de rampeo y de hechizos grandes y de muchos colores pues en limitado la jugaría. En construido no creo que vaya a haber juego porque creo que hay muchas formas mejores de sacar mana y lo de que sea indestructible es casi irrelevante realmente. Centriela de aerorruina. Por 3 es un 2-3. Vuela defensor. O sea, no puede atacar. Tiene estímulo 4. O sea, la puedes jugar por 3 como un 2-3 bola que no puede atacar. Y si lo estimulaste entra con 2 contadores más 1 más 1 entraría como un 4-5 por 7. 4-5 vuela que no puede atacar por 7. Pero mientras tenga contadores más 1 más 1 sí puede atacar. Así que por 7 sería un 4-5 vuela que puede atacar. O si le pones contadores más 1 más 1 pues también podría atacar. Creo que la carta es mala en limitado y creo que es mala en construido. No es una carta que me guste ni me debe mucho la atención. A ver, voy a matizar. En limitado es jugable en un mazo de contadores. Si le puedes poner un contador extra más 1 más 1 de por ahí de una criatura o de cualquier cosa en el turno 4 o turno 5 y tienes un 3-4 que vuela pues bueno, es jugable en limitado en un mazo de contadores. Si no, no, ¿eh? Si no, yo creo que por 7 de mana solo un 4-5 vuela. Que es artefacto. Otra vez volvemos a lo mismo de antes. Y para construir obviamente es un 0. Para construir no te sirve. Esta carta es malísima. Suministros de repuesto. Esta carta es buena en construido aunque no lo parezca. Por 2, bueno, entra en juego girada, ¿vale? Pero por 2 es un artefacto que entra y robas carta. O sea, es un hechizo country. Lo juegas y no has perdido nada. Como sabemos, hay muchos mazos que se aprovechan de tener artefactos en juego de tener permanentes en juego que luego los puedes sacrificar. Entonces, como se sustituye a sí mismo es útil. Y además, incluso, puedes pagar 2 más adelante girarlo y sacrificarlo para robar otra carta. Así que la carta es bastante buena en construido. Veréis como acaba habiendo juego en algún mazo de estos de sacrificar permanentes de tener artefactos de tener permanentes en juego o lo que sea. Se verá juego en construido. Y en limitado yo en general no jugaría esta carta porque supone bastante coste salvo que tenga un mazo que se aproveche de artefactos que se aproveche de permanentes de sacrificar permanentes no sé, algo de ese estilo. Si no en limitado no me la plantearía jugar. Bestia de carga de piedra tallada por 2 es un 2-1 cuenta como todos los tipos de criatura de la party eso es súper interesante. Eso ya la hace buena por 2 es un 2-1 que tiene los cuatro tipos de criatura de la party ya la hace buena en limitado en cualquier mazo. Cualquier mazo la va a querer jugar porque todos los mazos tienen algún tipo de sinergia con party. Y además, filtra maná. O sea, puedes pagar 2 y te da maná de cualquier color. Es cierto que pierdes un maná por el camino pero si me faltaba maná blanco no me importa pagar 2 para obtener ese maná blanco que me falta para jugar un hechizo que si no, no podría jugar. Entonces, esta carta es muy buena en limitado. En construido es malísima, ¿vale? Bueno, malísima. Ojo. Si hay un mazo de party y necesita la party a toda costa podría llegar a ser jugada en un mazo de party porque esta habilidad es buena el contar como todos los tipos de criatura de la party. Vuelvo a repetir lo que he dicho todos estos días pasados. Necesitas tener una criatura de cada tipo en la party. O sea, necesitas tener como mínimo 4 criaturas distintas. No vale una criatura con los 4 tipos. No tienes la party completa, ¿vale? Tienes que tener 4 criaturas distintas que posean esos tipos de party. La carta es muy buena en limitado sinceramente y creo que es jugable en construido si al final alguien intenta montar un mazo de party o si es jugable el mazo de party en construido. Esta carta podría haber juego en ese mazo. Una baja multiusos por 1 es un equipo cuando entra en juego la nexas de gratis a una criatura que controlas y da más 1 más 1 y se equipa por 3. Yo este equipo en limitado solo lo jugaría si tuviese un mazo de criaturas con evasión voladoras o algo por el estilo para dar un poquito más ataque o alguna criatura que se aproveche de atacar más de tener más fuerza, ¿no? En construido es injugable. En construido por 1 más 1 más 1 aunque se nexe gratis y luego se puede equipar por 3 yo creo que no es suficientemente jugable. Y con esto terminamos el análisis de las cartas multicolor y de las cartas artefacto. Mañana nos toca ya el último día veremos las tierras y las cartas modales de doble cara y con eso terminaremos el análisis completo de Zendika Racing que yo creo que es una colección que va a dar muchísimo que hablar. Me parece que es una colección buenísima. La vamos a recordar durante años. Es divertida, variada, temática, sinérgica, lo tiene todo. Así que nada, me está encantando. Bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!